No, no, yo cociné temprano para que me lleves allá arriba de la loma a visitar a una amiga, vamos. Ajá, y ustedes no están listos. ¿Y listas para qué? ¿Para dónde vamos? ¿Y tú para dónde vas? Oye, City, ¿para dónde vas, mija? Ahora mismo usted parece a Mariana Pajón. Papi, es Mariana Pajón. Y mami, recuerda que yo les dije a ustedes que los inscribí en la ciclorruta esa de Yosimar. Ay, mija, verdad que sí, pero yo no voy para allá. Marcela, recuerda que le dijiste a Cita que sí iba, así que tienes que ir. Es más, yo también voy. Pila, mami, vamos a salir y te ibas quejando que vivas aquí en la casa. Párate y cámbiate, pila, papi, corre. Bueno, ya me voy a cambiar. Yo también, mija, también. Seguida. Bueno, mija, ya estoy listo ya. Oye, papi, verdaderamente que tú sí eres corroncho, papi. ¿Quién te dijo que tú vas ahí en sombrero y con jean, papi? ¿Sos con ropa deportiva? No, que vamos a hacer ejercicio. Viéndolo bien, mira, es por eso que te trajo una pantaloneta. Toma. Oye, City, yo no iría a parecer que un grillo pelongo con esta pantaloneta. ¿Qué grillo pelongo? ¿En qué grillo pelongo, papi? Ven, cámbiate rápido. Bueno, bueno, listo, 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 listo. Yo voy a salir. Oye, mami, papi, si demora. ¡Mami, papi, rápido! Niña, ve, tú y yo no quieres salir que porque le da pena. No, no, ven, ven, que te ven bien. Bueno, pues aquí estoy. ¿Por qué me va a dar pena? No, papi, te ves bien. ¿Sabes qué? Que yo sí vi noticias, ¿viste? Y te pareces a Lucho Herrera. Bueno, yo sí. Ya llegamos, ¿para dónde es que vamos? City, hoy vamos para la pista. Hoy vamos a hacer circuito allá de la pista. Déjame ver, porque tiene kilómetros. Mami, papi, ¿será que ustedes aguantan los siete kilómetros? City, yo te digo que yo soy el mismo Nairo Quintana. Estoy berraco para manejar esta bicicleta. Bueno, City, lo único que te digo es que así la lleve cargada, pero llego. Bueno, no, no, tú vas adelante, derecho. Bueno, bien, pues. Acércate. Ya sabes, prueba, eh. Bueno, aquí es subidita. Aquí es como yo le decía. Para adelante, para adelante. Para adelante, exacto. Bueno, ya. Ahí. Tú vas. Dale, dale, dale. Ya vamos a llegar. Ya falta un poco. Bueno, aquí ya siete kilómetros, Marce. ¿Qué tal? Bueno, yo sí, todo bien, pero no pude subir la loma. Me tuve que bajar. Eli. Ay, Yoshi. Estos focaditos en la carrera. Sabroso. Bueno, Yoshi, la verdad es que me siento como Toyota nuevo pidiendo vía. Ya tú sabes, a la próxima es la Ruta del Sol. Caramba, papi, es que eres exagerado. Mañana no vas a poder con las patas esas flacas. Yoshi, yo excelente, pero lo que me digo es tocanza, papá. Jú, fue para que aunque no esté acostumbrado, esto es duro. A mí el ciclismo me cambió la vida y el ciclismo es lo mejor para mí personalmente, para la salud, para todo, para las felicidades, terapia, mejor dicho. Bueno, Yoshi, la verdad es que esto me ha gustado mucho y ya me siento preparado para el Giro de Italia. Y ya yo.